Alexa, hoy es 16 de septiembre. Alexa, buenos días. Buenos días. Nueva España, 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo adelanta un levantamiento que estaba previsto para octubre y da el célebre grito de dolores. Cien años después, Porfirio Díaz recorre la celebración un día para que coincida con su cumpleaños. Desde entonces, cada noche del 15, todo mexicano festeja el inicio de su independencia y hoy no es la excepción. Así que te invito a disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad de México para ti solito. Di, Alexa, pon sonidos del centro. Y si quieres conocer todo lo que preparé, solo dime, Alexa, ¿qué preparaste para dar el grito? Alexa. Alexa, ¿qué preparaste para dar el grito? Porque no siempre se cumplen 210 años, hoy es tiempo de celebrar otro aniversario del 15 de septiembre y el grito de independencia de México. Para que lo celebremos juntos puedes pedirme un grito mexicano famoso, también puedes pedirme tararear algo mexicano, o si estás con antojo dime, Alexa, habla como taquero. Si tienes ganas de jugar, solo di, Alexa, juguemos completa el refrán. Y para echar el grito juntos solo dime, Alexa, ¡viva México! Alexa, ¡viva México! Alexa, ¡viva el son jarocho! Alexa, habla como taquero. ¿Si llevan piña los de pastor? Modo taquero. Alexa, da el grito. ¡Viva el tucanazo! Tararear algo mexicano. Alexa, sonidos del centro. Bienvenido a un viaje sensorial, en el que los sonidos nos transportarán y nos envolverán. El día de hoy, iremos desde la Alameda Central hasta el Zócalo Capitalino en la Ciudad de México. Solo tienes que cerrar los ojos para concentrarte en los sonidos. ¡Empecemos! Nos encontramos ahora en la Alameda Central. Este parque público está catalogado como el más antiguo de América Latina. Pues existe desde el año 1952. Escuchemos la música del organillero que se encuentra cerca. Los organilleros son músicos callejeros, ya un clásico en esta ciudad. Y estos instrumentos, por muy grandes que los veamos, solo pueden guardar hasta ocho canciones. Llegamos al Palacio de Bellas Artes. Es impresionante, ¿verdad? Admira el mármol blanco y sus techos color naranja. Ya que estamos aquí, te cuento que este recinto es el único espacio de ópera en el mundo con un telón de cristal que pesa 24 toneladas. Y si volteas, del lado derecho está la Torre Latinoamericana. El rascacielos que mide 182 metros y tiene 44 pisos. Ahora no te parecerá tan alto, pero cuando concluyeron su construcción, estuvo en la lista de los seis rascacielos más altos del mundo. Mientras seguimos caminando, te cuento que iremos por la calle Francisco I. Madero. Esta calle es completamente peatonal. Prestemos atención a sus sonidos. La chica de la calle Francisco I. Madero. Escuchada la vendedora de tacos de canasta, sin duda hizo que me diera hambre. ¡Ah, ya sé! Acompáñame aquí a dos calles al tradicional café Tacuba por un pan dulce y un café de olla. ¡Mmm, delicioso! Y después de visitar uno de los cafés más tradicionales, ahora sí, vamos a la plaza del Zócalo Capitalino. Veamos qué encontramos en el corazón de esta gran ciudad. ¡Gracias! 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 Escucha las campanadas de la catedral. Estas torres pueden albergar hasta 56 campanas y la más antigua fue fundida en 1578. Estos planos de la ciudad de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos planos de este este video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de la環境! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de YouTube! CC por Antarctica Films Argentina